¡Suscríbete al canal! 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 Sur tu alma, está ahí Buena, bela, bela, bela Buena, bela, bela, bela ¡Carrito viajero! ¡Llévame hasta Muxca! 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 ¡Llévame hasta Muxca! ¡Carrito viajero! 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 ¡Llévame hasta Muxca! Pasando San Antonio, pasando Subampán, pasando Chacotón, pasando Pueblo de Berén Pasando Chacotón, pasando Chacotón, pasando Chacotón, pasando Chacotón Pasando Tita y Jujón, pasando Guacho Conatán, llegamos Chacotón ¡Fuerza el Chuchuy, inocente! ¡Fuera Chocanta! ¡Cucha! ¡Eso es tus ojito será para mí! ¡Esa es tu mirada será para mí! ¡Todo mi cariño será para ti! ¡Todo mi consuelo será para ti! ¡Eso es tus ojito será para mí! ¡Esa es tu mirada será para mí! ¡Todo mi cariño será para ti! ¡Todo mi consuelo será para ti! Caldito Rojas y Dios mío de Aguagadil Siempre con producciones musicales de Rojita Y Dios mío de Aguagadil 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 Y Dios mío de Aguagadil